Regresamos con la limpieza Para el fin de año Así se va a llamar La limpieza de la zona de fin de año Ahí le voy a poner Ya voy a limpiar los muñequitos también Mis muñequitos me gustan limpiarlos Ven Me va a acercar Miren que el chelito Ay, ya me van a matar Se me ve la cocina Se la recomiendo amigas Comprenselo, se llama The thin staff Cleaners Ya lo voy a leer Se la voy a poner aquí para que lo anoten Anoten no, en un papel Se llama The thin staff The miracle multiple purposes Es Es milagroso De Trae Trae olor De ahí no se que Pero Se la recomiendo Usted compre Va Yo lo compro Yo lo compro Yo lo compro Voy a poner el cachito Y mis otros cachitos Este me lo dio mi mamá Mi mamita Aquí los tengo Ahora voy a poner Ahora voy a poner una servilleta Y porque yo mantengo servilleta Y para Poner el aceite No me gusta tenerlo ahí En el lavabo Sin hacer servilleta Aquí Me voy a quitar Lo delito Ay Papagayo Ven Aquí Aquí Así Yo te iba a ir a comprar Pero ya no me dieron ganas Así que ya no voy a salir De mi limpieza Mejor Van Hacer los videos Para mis amigos Ahí Mira Así que Limpia Limpia La cocina Ahora voy a limpiar Aquí arriba Limpia Un momentito Limpia 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 Acá Echar a Limpia Por ahí Voy a echar acá, voy a echar a estas cosas, limpiar las, ups, señor, se me prende esa cosa, limpiar acá. El horno no lo uso mucho, el horno no, como les digo que no me funciona bien como yo quería, así que déjenme lavar el trapo otra vez. El horno no lo uso mucho, por eso es de que yo casi no lo limpio, solo le limpio lo que es la puerta. Esto estaba re pechuco estos botones, como no los imaginan. Pero ya los limpio, miren. El horno no lo limpio aquí, así, ya déjenme la pasada. Miren, miren qué limpia. Ahora voy a limpiar los muñecos. Voy a echar el trapo. Este es como para la grasa, para que limpie grasa, mugre. Mis muñequitos tienen grasa porque como los tengo en la cocina arriba, porque no tengo a dónde, miren. Y no los quiero quebrados. Ahí voy a poner a Mr. Cocinero. Aquí viene el otro, miren. Puede ser el 31 voy a hacerme chimol, le voy a enseñar, voy a hacer el vivo 31. O si no, lo voy a hacer lavado. Voy a hacer chimolito con carne, carne. Lo voy a hacer en la plancha aquí, como plancha que le dicen. Lo voy a hacer así porque, ay, no queremos pavo. No queremos pavo, no queremos pollo. Ahí está el pochito, pero no lo queremos ahorita. El pochito me va a servir para más después. Vamos a limpiar a Mr. Gato. Que este no dice hola. No dice nada este gato. A mi me gusta este gato. No sé por qué, pero me gusta. Y lo tengo acá. Yo ya los he visto los chinitos. Entonces yo me los compré. Este lo voy a guardar porque este ya, ya pasa la Navidad. Este lo vamos a guardar. Ahí está. Un licoso del ajo. Miren este hermoso, este hermoso cosito. Esto me lo regaló mi hermana. Para poner yo mi ajo. Miren qué bonito. Miren. Miren. Oigan, el ruillito ya empezó a moverse. Ahí está. Listo, eh. Listo, eh. Listo, listo, eh. Así que, ya está limpia mi cocina. Para recibir el año nuevo. Solo me falta. Ayer, ayer limpie, ayer, antía creo que fue. Limpié mi baño. Les cuento. Mi baño está re te chin, limpio. Espérame. Necesito una escalera. Para irme para arriba y acá. Espero les gusten mis videos, amiga. Yo se los hago con mucho cariño. Les doy motivación. Para que se pongan a hacer algo. Vea que no se aburra, amiga. Porque uno se aburre. ¿Qué hará uno? Uno se aburre. Y miren, esta conexión ya baja. No me funciona. Así que no la he puesto la luz. Así lo vea. Bueno. Hoy voy aquí arriba. Porque. Tengo. Manteca arriba de la. Vitrina de arriba. Y a mí no me gusta, amiga. Aquí ven. Esto. No me gusta. No me gusta. No me gusta tener así. Todo sucio. Yo le doy pasada a todo. Yo a las paredes. A las puertas. Porque yo sé que no están chorridos. Pero. Le gusta darle pasada. Le gusta. Darles una manita de gato. Una manita de gato. Te lo compré. Y ya. No. Ahí, ¿qué? Es que. Siempre le doy. Una repasada. Porque. Como les digo. El polvo. Vuela de todos lados. De todas partes. limpia lo hacía súper bien oscura, oscura mi casa pero bueno, ustedes van a ver por lo que puedan vieran cómo está aquí se le ve la manteca pero yo se las quito yo dije voy a hacer mi limpieza y voy a grabar a mis amigas para que vean cómo mantengo mi casita para recibir mi año nuevo en mi casa limpia ordenada ordenada y olorosa después voy a comprar más cosas y se las voy a enseñar para que ustedes compren amigas ya miren que se mira la botella para que ustedes vean miren termino ahí está luego mi esposo yo voy a repasarme mi cocina las puertas, propio y todo le digo la vitrina porque esto está sucio aunque uno diga perdón y si y mira, ahí me voy para arriba a darle una limpieza a mí me dice ay, cómo están no hombre, no he ido no, le dije yo yo pregunté si había ya había llegado allí mi mamá no hombre, cómo voy a ir, no es frío quizás no entendió bien él, pero le dije no, yo no le dije no no, no, yo vi en él que lo llamé, le dije pero quizás no vio bien el mensaje ajá sí, no hombre, yo lo llamo primero antes de ir ya me voy a congelar no hombre sí, no, y no ajá, no, y no, así con el frío que esperar el cune pues ajá, pero que no vaya ay, mamita no, mamá Toña no entendió bien el mensaje cómo voy a ir en el frío y sin avisarles no, le dije yo le hablé a mi mamá y no está le dije no he llegado por ahí no me dijo ah, ok y él quizás pensó, él me dijo fuiste, me dijo así, quizás me dijo así como no miraba bien y yo le dije no, le dije yo no, le digo yo a Germán que ya te voy a avisar cómo voy a llegar así no no, no, yo no, mamá está muy frío para yo salir ajá, ajá, ajá ajá no, no, sí me levanté tarde sí, me levanté tarde y dije yo le voy a llamar, dije yo pero en eso, dije yo, salió voy a ver si está donde Toño, dije yo pero ajá pues sí, está bueno está bien sí, está súper helado no, pero le digo yo a Germán que cómo voy a ir si están esperando ese bus cuesta no, no puedo sí, no sí sí ajá nada nada dice, nada dice ay ay ya está en la casa entonces ah vaya pues ahí te llaman entonces más tarde porque ahorita estoy limpiando ajá ok bye mamita bye gracias igual mamita bye bye ahí nos vemos y pobrecita mi mamá pensó que había ido a su casa miren frío miren porque frío no puedo ir donde mi mamá todavía miren si no es la lluvia no puedo ir cuando está lloviendo demasiado fuerte no puedo ir si no es la nieve no puedo ir o tal pobrecita mi viejita pero me lleven ay que Dios me mande una lluvia fuerte para que se lave toda esa nieve amiga cuando yo puedo ir a ver a mi mamá porque está fregada yo me desespero cuando no voy a ver a mi mamá estoy bien cuando me agarro como como ataque cuando no fui a ver a mi papá en la cuarentena ay mamita pero miren aquí estoy limpiándoles enseñándoles le digo yo a mi mamá limpiando para recibir mi new year ese es mi plomo no así que miren qué les parece no les gusta amiga yo limpio limpio ay pobrecitos pensaban que yo había ido no mi hermano no escuchó bien pobrecitos y yo dormitada hablando también que iba a escuchar el pobre ay yo voy a pagar esa luz amiga porque me miran bien feo a ver me miran hayan que es en oscuro me van a ver usted me va a ver limpiendo ay me dio calor amigas me ha respetado mi esposo está dormido está dormido el lebrito y que te frío amiga se me pasa en la casa llena como se me pasa muy frío pero primero yo iba a pasar mamá miren no yo limpiando pobrecito mi hermano no yo no había ido palabra no había escuchado bien el todo ese bus se tarda mami se tarda hay buses que se tarda de aquí de aquí de de otro lugar que les pareció limpio limpio miren que linda se ve ahora vieran que huele vieran que huele mi casa miren ahí les enseño ya van a pagar bueno véanse ahora nos vamos a ir al azar ay que Dios me los bendiga pero yo voy a seguir haciendo más más limpieza más video miren está dormido el gatito ya miren mi arbolito mi precioso árbol ay 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 no yo miro como ese gatito ese gatito hermoso me lo como amigos abecitos voy a prenderla otra luz para que puedan ver porque se mira oscuro bueno si se apaga no se preocupen que yo voy a seguir grabando cuando se cargue la otra batería ok y limpiando vamos limpiando yendo la limpianza miren estos traviesos todos mis adornos de la navidad me las han hecho patas arriba como no se lo imaginan yo voy a tocar tu peléo miren mi venta bien chiquita, pero está bonita, me gusta, ahí pongo mi coffee, ahí pongo mi café, y aquí me estoy viendo videos, televisor voy a ir a tener un día, no se preocupen, porque me hace falta mi televisión, me hace falta ver las noticias, ver todo, vente papasanta, aquí le vamos a poner a mi papasanta, que cuesta amigas, cuesta, 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 cuesta la vida, me cuesta amigas, pero vengan, voy a poner ahora de este lado,